A ver, voy a jugar un despot, va A ver, te hace Full gane, creo ¿No tenía modo streamer o algo? A ver ¿Que os ponía yo los nombres a vosotros o era otro juego? Integración de Twitch Se viene Usar nombres de suscriptores Venga, va Un momento Se viene Bueno, este juego para que no lo conozca Es como un TFT de PvE ¿Vale? Eligen bichillos Los humanos y tal, ¿no? A ver si me acuerdo como se jugaba Que ahora mismo no tengo ni puta idea A ver Nueva partida Modo clásico Tenemos un Warrior Vale, a ver que más hay Carne de cañón Deportistas medieval Cosplay Ultraviolencia ¿Que me cojo? El clásico Modo normal, obviamente ¿Con comida o sin comida? Bueno, la comida era una movida, ¿no? Pero es que es como es el juego, realmente Vale, pillamos el clásico En mil olgarras Podemos hacer luchadores Voy a jugar una normal, ¿eh? Que ahora mismo no No me acuerdo ¿Está bien aquí la Camp? Sí, vale Vale, aquí pues Va por... Mira Tenemos la comida ¿Vale? Consume una unidad Cada vez que tal Estos son los humanos Los tenemos que ir moviendo ¿Vale? Es full TFT Entonces, tenemos Va por clases ¿No ves? Esgrima Los tiradores Los tanques Los novatos Que no valen para nada Cosas así ¿A qué vamos a ir? Pues no me acuerdo El tanque te daba a provocar El healer estaba bien Vamos para acá Vamos a ver aquí ¿Dónde los vamos a poner a los estos? Esto luego ¿Dónde se podían cambiar, no? Aquí, claro Es que si mueren Mueren para siempre Pues full malitos ¿Puedo poder el...? Espérate, espérate, espérate Quiero poner El daño que reciben Y quiero ver... Esto quiero verlo Ah, mira Si estáis aquí, ¿no? Los apps ¿O no? Elsa Harry de no sé qué No, estos no son subs, ¿no? A ver un momento Configuración Mostrar siempre la barra de vida Modo retransmisión Ya, copia Ahí me lo paso a los cojones Que me echen esta puta plataforma Voy aquí Vale, compramos algo de comida ¿Cuánto dinero tengo? ¿Dónde está el dinero? Que no me acuerdo, gente 17 ¿Hace falta? Quizá no, ¿no? Ahora saldrán los canekers Y pillaremos más, ¿no? De momento son muy malitos Sí, sí, barras de vida Porque si no, esto es duro, ¿eh? Llegamos cipiando bonus y cosas Vale, a ver ¿Qué tenemos por aquí? Carrito de toxinas Puedo comprar Un humano Seguirán siendo patéticos Y comprarles un par de armas Este es el que Los lumbreras Sacaban torres Estaba bien, ¿no? Magos Voy a intentar ir a esto Que está guapo, loco Necesitamos bonus ¿De cuánto? De tres Y en la siguiente compro, ¿no? Magos Es que no me interesa Si hago esto, hago error Vale Mira, puedo comprar otro Carro de los secretos Este no es el mismo, ¿no? El otro era de toxinas Doble carro Me faltaría uno Que no está mal Vale Vale, vámonos de aquí, ¿no? Ah, mira Posiciono automáticamente A la peña Sí, poneros así Más o menos, ¿no? Vamos para acá Aquí está el mapita Debería comprar comida Eventualmente, ¿no? Hay que tener cuidado Porque la peña se muere Mira la vida que tiene Espérate, soy gilipollas, loco Y pierdo la comida Yo soy un subnormal He comprado comida O que si no Estoy jodido Pistoleros con velocidad de ataque Mmm Velocidad de ataque Está bien El problema es que A más bichos Más comida Hay que tener cuidado con eso Más temas armaditos Nombres de Shaps Nick Bond, ¿no? Ok Albert Sagaz Estos son subs, ¿no? No sé ni quién está Suscrito a mi canal Luke Klenag Ese no me suena De suscriptor, ¿no? Escudo mágico Es un perk Pero Los embaucadores No tengo embaucadores Habría que pillarlos Miniboss, ¿no? Estamos jodidos, ¿eh? ¡No mueras! Mata a todos los enemigos De la sala No funciona con los jefes Esto lo de matar a todos Estamos jodidos, ¿no? Antes de irte ¿Cuántos coches puedes ver En estas imágenes? ¿Dónde? Tres No venía un coche entero En este cuadrado ¿Qué coches hay aquí? No hay coches, ¿no? ¿Qué imágenes? ¿Estás colocado? Estoy leyendo texto Y eligiendo opciones de diálogo Madreta sea Deja ya de poner todo en duda Podemos romper la cuarta pared Sin tu ayuda Elige una opción normal Y ya está No veo ninguno Tres personas Emergen entre la oscuridad Con rostros sabios O de completa ignorancia Dependiendo de a quién Le preguntes Hermano androide Quedamos ya muy pocos Recorramos este laberinto juntos Así es Caminemos juntos Ganas tres mismos nuevos Para el equipo Lo más probable Es que no sean androides Y simplemente estén chalados ¡Mola! Sí, ¿pero qué clases son? Efectivamente Están chalados, loco Corra este sab, ¿no? Y Connor ¿O no? Claro, ¿aquí qué hago? Cojo Ey, he perdido el equipo ¿Dónde está el equipamiento? Cuando te mataban ¿Lo cogías, no? ¿O qué? Sí, ¿pero dónde están? Sí, pero el problema Es que coger otro de estos No nos da doble bonus Porque cuenta como uno, ¿sabes? Porque es la misma clase Ese es el problema Eh, nos vamos a morir de hambre De hecho, acabo de perder la partida Y acabo de empezar Esto es durísimo Por hacerme una build De gonorrea Compra malitos Que saldrán subs Ya lo he hecho Igual hay que reiniciar ¿O qué? Gente Puede ser, ¿no? ¡Hostias! Mira, healer Esto sí que me mola Esto ya La cosa cambia Healer me mola Un par de healer Un par de healer Son top Bola pesada El problema Creo El carrito De los secretos Le tengo Sé aquí ¿Sabes cuál es el problema? La comida Que se nos va a joder esto Ahora, ¿ves? Y ya no somos Somos menos eficientes Armadura reducida Y daño reducido En un 30 Vamos a perder ya Yo estoy fuera Totalmente Voy a morir Bueno, veganos Bueno, tengo healers Es lo bueno, ¿eh? ¡Pero mira, mira cómo se mueren! ¡Qué trozos de mierda, ¿no? Empieza run nueva He salido Y he vuelto a entrar, ¿vale? Es que Ha salido fatal, ¿no? Sacaron un juego nuevo, ¿eh? A ver Que era como el... Ah, pero a ver Le haces pereza Que es como el... Vampire, ¿no? Nueva partida A ver Clásico Pero tiro con los malitos estos O intento hacer algo que esté guapo Puedes enviar un saludo a mi dueño José Que hoy la hemos perdido todas Pues un saludito para ti Y otro para la José Hombre, es para mirar A ver... Estos son tres malitos Y un mago Grande loquete Estos están bien, ¿no? Guantes de Rocky Emilio Elgarras Gente ¿No? Puede estar bien esto, ¿eh? Vamos a ver qué tal Ultraviolencia Si no sale en sub No sé qué hacer Pero el roguelite del DVD Está bien Yo es que no me ha gustado Lo que he visto El gameplay no me ha gustado mucho Pues no me salen subs, ¿eh? ¿Por qué? Está ya No lo entiendo No funciona He puesto hasta seguidores Para que veas, ¿eh? Comida Vamos a comprar A ver qué hacen Emilio Elgarras Los luchadores Tienen lo de vincularse Esto no es mala Esto es el boss ya Me interesa boss ya Tan pronto, gente Ves que va a morir alguien, ¿eh? Mira, este tanque Este está bien, ¿eh? Los guantes de Rocky Ya los tengo Esta pistola también la tengo Que me cago en la puta Que me cago en la puta que te parió A ver, ¿puedo hacer rush? O puedo Aquí perdería muchísima comida, ¿no? Vamos a por el boss Y me la va a pelar, va Pongamos el tanque ahí A ver qué pasa Lo que tanquea, ¿no? Matarlo, por favor Revive a todos los humanos Que han muerto en la sala Este si te matan Vuelves al principio No está mal Revive por la peña, ¿no? Estamos jodidos Es lo malo, ¿eh? Ayuda, me han encerrado Y me obligan a escribir Eventos de texto ¿Quién eres? A ver Soy un diseñador narrativo Al que han engañado Para escribir esto Pensaba que iba a escribir Un RPG de acción De mundo abierto Y no lineal Pero cuando no lo escribí Lo suficiente Me obligan a jugar Doki Doki Y a ver Rick and Morty Parece más divertido Que mi vida ¿Cómo puedo conseguir Este trabajo? Es horrible ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Con quién hablas? Aquí no hay nada que ver Es un truco Debe ser el viento Bueno, humanos Tomad un alijo De 20 piezas Y marchaos Mejora la tienda Y la vuelvo a mejorar Es ruseado No es mala ¿Y la vuelvo a mejorar? No, calentada Vale, sombrero con conejo A ver Estos son los magos Embaucadores Estos estaban muy bien Tenían lo de la finta Y hacían dodge ¿No? ¡Eh! La Sailor Moon ¿No era esta? 21, loco ¡Eh, un momento! Luchador ¿Quién es este? Tutú Me lo pillo, eh Está broken, eh Este es un legendario, ¿no? No, legendario no Pero es épico Y pega unas hostias De puta madre Tengo tres luchadores ahora Y tengo lo de vincularse, cabrón Voy a coger otro tanque, va Ahora hay que buscar comida, eh ¡Ah, sí! Tengo aquí a este tío Vaya Mira, vamos a comprar aquí comida Bueno, no tengo dinero, ¿no? Claro, más gente, más comida Mira el tutu Y ahora se vinculan, cabrón ¿Qué me proporciona eso? Gente, ¿qué es lo de vincularse, a ver? Forman un vínculo Se reciben... Ah, se reparten el daño Mira, es el cisne negro, eh Nick Tyson ¿Este es alguien del chat o qué? Si en realidad tiene 50% de salud o menos Que era un cisne negro Una copia con los mismos atributos Pero que hace menos daño y recibe más A ver, eres... A ver, Emilianenko Emilianenko, ¿estás en el chat o qué? Hombre, va, Emilianenko Yoda Solid Ni caladura Ni caladura, de verdad ¿Hay alguien que se llame ni caladura? Que no esté en el chat Este sí que puede que no sea del chat Pero lo demás, loco Parece raro, ¿no? Cuidado aquí, eh Se me muere el tanque, eh Ah, que se me ha muerto ya uno, eh Bueno, bueno, esto es un desastre Receo a la peña si se mueren, eh Ah, pero estoy muy tocado, ¿no? Es que este juego era muy difícil, ¿no? Cuando cura La clase de sanadores Mete 50% de velocidad de ataque Está bien Si tuviese esto, ¿no? Si tuviese healers Necesito algo Algo de esto De los luchadores El daño de los luchadores Se incrementa en cada ataque Tenemos un problema, eh Muy grande Es que me falta gente Voy a morir otra vez Si, lo he linkado con Twitch Pero no funciona bien Por favor, no muráis, eh Los receo si se mueren, eh Qué locura No se muere nadie Qué puta locura Ha subido a nivel 2 De verdad ¿Puedo comprar a gente o qué? Por Dios Estoy fuera, eh Voy a morir Qué locura Voy a huipear Ya, loco Hostia No, me lo voy a hacer Con el cisne negro Y voy a rezar a la peña Voy a gastar lo del receo Voy a hacerlo Bueno, mal que lo tengo Matarlo si quieres Qué puta fumada de fuego Sí, sí, reza 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 a la gente Vale, a ver Un momento, eh Este es un momento Muy importante, eh Aquí se nos puede ir todo, eh A ver Compro ¿Qué tenemos? Dos tanques, ¿no? Voy a comprar un healer Y lo vamos a equipar Y esta gente Tiene que estar atrás Para que descubren Dentro de lo que cabe, ¿no? Me miro el garras Ponte por aquí Voy a mejorar la tienda Me la pela Está algo top Mira qué tanque tengo El Panzer Pan Vale, me pongo el super tanque Para que meta Provocar No Me meto el luchador Para que se vinculen Este hay que quitárselo Y luego ya vemos No tengo dinero ¿Eso qué es? No lo sé Un bono Está para móvil El juego, así ¿Qué están diciendo? ¿Cómo dices? Tráeme cinco rosáceos Blanditos Amables E indefensivos Cinco novatos Como sacrificio Lanzamos un par de piezas Seguro que da buena suerte Deja de lanzarme esos chismes Te lanzan treinta piezas Más de lo que echaste El desconocido se calla Pues está bien Que te jodan Sí, pero cinco novatos No le voy a traer O sí Este te daba algo, ¿no? Cuidado Me bufo, ¿eh? Y mira, mira, mira Cómo me voy curando Con el healer Con la mochipanda, loco Qué locura Voy con Rocky Y miro el garras Muy bien A ver Otro ganabilidad bestia oscura Otro healer Gente, ¿le llevo los cinco malitos o qué? Mira Uno Aquí Este es tanque Me faltan más de estos luchadores Voy para acá, ¿eh? Pero es que voy a perder mucha comida No, no puedo hacerlo, ¿no? Perdería nueve y cinco catorce Me quedaría sin comida Si hago esto Le doy a cinco Ah, no puedo por lo de las piezas, ¿no? Vale Necesitamos comprar comida, ¿eh? Que parece que tengo mucha Pero no tanta Como yo pensaba A ver Voy medio fuerte ahora, ¿eh? Lo tengo que me voy curando Voy a comprar toda la comida Lo que hay Y de aquí puedo tirar TP al moco Y guardar más comida Ahí está Entre esto y eso puedes Ah, piensa que cada una de estas son nueve Lo que me gasto, ¿eh? Abajo a ver que hay, ¿no? Venga, curar, curar El médico está fatal colocado A ver Lo que me acuerdo Es que luego Yo este juego nunca me lo pasé, ¿eh? Las movidas creo que son unos bichos Que te pegan en la backlane Y te me matan todos los healers Y los pistoleros No sé cómo hacerlo ¿Los mejores para mí? Eran los warriors esos Los que hacían dodge El tanque está bien Pero te lo terminan matando, ¿sabes? El tanque está muy bien en early Luego había uno que iba con ¿Cuál era el legendario de los tanques? El vampiro, ¿no? Que tenía un ataúd o guarda Hace falta maná también, ¿eh? Espérate Que hay que pillar lo de los talentos Si esto costaba dinero Un momento, ¿eh? Vamos a ver Todas las unidades reciben 40 de maná Por 10 de dinero Los humanos reciben 20% En su velocidad de ataque Más salud Un daño mágico Me curo Bonus de ataque A ver Yo aquí que pillaría Vida máxima Y más maná es clave Maná Voy a ponerme maná de momento Y no voy a gastar más dinero Me acabo de pegar una calentada histórica De esta manera Los healers pueden spamear mucho maná ¿Vale? Porque parece que no Pero mira La curación Cuesta 30 Me he quedado sin dinero Pantalones de yoga Me cago en la puta que me parió No tengo dinero, loco Vamos al boss Estamos bien, ¿no? Está bien Creo que he hecho bien En subir el maná Así pueden spamear las unidades ¿Sabes? Vida para los healers También ¿Está muy alto o qué? Lo bajo un pelín Dame un momento ¿Qué tal así? ¿Qué os parece ahora? Vale, vamos Esto es boss, ¿no? Este pega el horror Cuidado Va con el rayo aquí Y va quemando a la peña ¿Sabes? Nada, pero estamos fuertes Con los healers El tema es que es eso Mira los healers Mira el maná del healer A la mitad Bueno Nada, piensa que tendría 80 menos Le quedaría en 2 real Restable al 30% De todo el mundo Esto no Esto cambia es todo Esto, vida máxima Hemos ganado bastante de dinero Aquí está ¿Ves? El vampiro Una araña agitante Corred Mátala con fuego ¿Qué hacemos? Con la araña Araña gigante Quiero a ese tanque Es muy bueno Pero cuesta bastante ¿La matamos o corremos? La matamos Y me queme de comida Has matado a la araña Pero ha sido asqueroso Y Vladimir Aún se está recuperando Ah, Vladimir Está en el chat ¿Son subs o no? Buenas noches Nick Tyson Led no se que Zakar no se que Vladimir Zivago No tiene pinta De ser suscriptores Mios Ni por asomo ¿No? Pues no funcionará Esto, loco Me voy a coger A este Es el mejor tanque Del juego Eso si No tengo dinero Mucho cuidado Y a partir de aquí Vamos viendo Puedo coger uno más Tiene la habilidad Armadura fantasmal Cada muerte enemiga Aumenta la armadura En 10 Y tiene lo de provocar Que dura 8 segundos El último rango Y pone una armadura 200% A ver ¿Puedo comprar esto? Ah no, ya lo tengo Vale Necesitamos comida Ahora también A ver Lo bueno Que ahora tanqueamos mucho Lo malo Aquí falta daño Por un tubo ¿O qué? Bueno, más luchadores ¿No? Un sanador aleatorio Obtiene una bonificación Del 20% Al daño mágico Por cada lanzador De tu equipo Cuando cura La clase de sanadores Otorga bonus De velocidad de ataque Este es top Me parece top Compremos algo de comida ¿No? Que si no luego Pego menos Y me pegan más Mira el de la bola Tú El bicho bola 60 11 Papas Esto tal Voy a comprar Toda la comida La comida Me gasta Diez Cada esta ¿Sabes? Un tanque La back Ya Pero aún no salen Los de la back Mira este Le tengo A mi los garras Podemos mejorar Me caliento ¿O qué? Me caliento ¡Eh! ¡Ah! El zancos No tengo dinero Loco Este es el legendario El de los zancos ¿No? Ah, pero si yo No voy a luchador ¿Qué cojones? Me la pela La espada Láser Que la fuerza Te acompaña Puedo ir Puedo pirar Un par de tiradores Para que dé velocidad Ataca A todo el mundo Otro healer No está mal No está mal Otro healer A ver Vamos a por el boss Ya, eh Así no pierdo comida A ver Es lo que hay Me veo fuerte Con los tanques Loco Sailor Fuku A ver Vamos a ir A estas clases Este ya la tenemos Pues esperamos A ver Si me cae otra cosa Puedo mejorar La tienda más Creo Para que salga El legendario ¿No? De hecho El legendario Igual Este no es ¿Eh? Mientras no se muera Nadie Tengo mucho healer Y mucho maná Habrá que darse percha Ahora, ¿no? Yo me daría Vida máxima Desactiva los efectos Del hambre La siguiente pelea Mira Tenemos Uff Hay más healers ¿Eh? ¡Eh! Ha salido El Saitama Hay que comprarlo A Saitama Saitama Ha salido Está roto Los humanos Se encuentran Con un holograma De un esqueleto Sonriente Sin la mayoría De su piel De neón Está al lado De una ruleta Que parece una Diana de dardos Gigantes Gira la ruleta Gira la ruleta Gira la ruleta Está claro Que el holograma Tiene problemas técnicos Gira la puta ruleta La de la chapón ¡Está el de suerte! Recibes una mutación Una mutación útil Y explosiva Desde este momento Tus humanos Se explotarán al morir Que locura Que locura Ah bueno A los enemigos cercanos Vale Un momento ¿Eh? Tenemos Healer Tocho El legendario Y tenemos también Al Saitama Me lo voy a pillar A Saitama A ver Aquí tengo dos opciones ¿Qué hago? Espera El de la pistola Le cambio ¿No? Los objetos Solo pueden dar objetos A los novatos Es que me falta Me falta dinero Si compro No puedo tener Al healer Legendario No puedo tener A dos cosas Puedo comprar esto Y ir con lo que tengo Y luego comprar A dos personas Hagamos eso Calentada de manual Vale No tengo dinero El pistolero Quiero que se muera Realmente De momento Estamos bien Aguantamos Que se muere El pistolero Por favor Me están curando Loco Pues mira Si quieres mi opinión Antes he hablado de ello Lo que te Bastante Estaba jugando Un juego de miedo Y cuando he salido No sé Por ahí está en el directo Todo lo que he hablado Si te interesa Lo puedes ver Lo puedes matar Por comida Claro Pero tengo que ir A un agujero De estos ¿No? Ah mira Aquí lo puedo matar Aquí Es nivel 3 Es nivel 3 Pero es que me la pela No da igual que sea nivel 3 Es un mierda Ya Pero es que Ahora tengo El putísimo Saitama Mira 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 El Saitama Este está roto Mira Esa Que tiene Polletazo cósmico ¿Qué? Polletazo común Los ataques causan Daño por 10 Tienes un 10% De que ocurra Stop Loco Y aquí otro Healer Estoy muy bien Voy al boss Y me doy un perk ¿O qué? Vida máxima 50% Loco Es más armadura Si el problema Es cuando vengan Por detrás A darme A ver este boss Este es durito Mira Me pegan Y me echan para atrás A la speña Cuidado aquí Que no muera nadie Por dios Tengo muchos healers Que locura Que no se queden sin maná Porque parece que tengo mucha Pero esto vuela Nada Voy bien Cura una olidad elegida Ah Tiene varios usos Esto ¿No? Esto me gusta Ah Tendré que usar algo Entonces no lo hago De hecho ahora voy a usar Lo de la comida A ver Hay una bifurcación En el camino Y una piedra gigante En la intersección Dice Quien vaya a la derecha Perderá su espada Quien vaya a la izquierda Perderá su cabeza Y quien vaya de frente Conocerá la recurrencia A la derecha siempre ¿No? ¿Cómo va? Vaya Una casa de empeño No importa como haya llegado Hasta aquí El vendedor mecánico Está dispuesto a comprar Garras por 12 piezas No No quiero vender garras Vale Debería ir a alguna build De algo Es que ahora mismo ¿Qué me interesa? Gente Me queda un luchador Que será de tier bajo Y un tanque ¿No? Me queda tier bajo Creo A ver ¿Puedo intentar otro bonus De algo? ¿De magos? ¿O de algo? No, ¿no? A ver Los buenos son Los embaucadores ¿No? ¿Nos damos perco? ¿Qué? Diez de armadura ¡Qué locura! La peda No gastemos comida En la siguiente Saitama Saitama Vale Los tanques Utilizan proyectiles ¡Hostias! Eso es buenísimo ¿No? ¿Va a tener mucho DPS Un tanque ¿O qué? Aquí el problema Es cuando se muera Alguien y pierda bonus Pero bueno Van subiendo de level Estamos más o menos bien ¿O qué? El problema es luego Cuando van a la backlane Aunque también estoy tirando De él este ¿No? ¿Cuántos bichos necesito? Tengo 12 Cuando empiece a sufrir un poco Miraré A ver De momento estoy bien ¿No? A ver Tengo el tanque legendario Tengo cositas Vale Bajar el logo Para ver lo de esto Ah voy Otro Saitama Otro tanque Tocho Pero no gana Bueno está bien Cogemos otro Saitama 2.80 de daño Más 9% por nivel O quizá un tanque Gente ¿Qué tiene más valor ahora? Mira Yo lo que voy a dar es Armadura Estoy mirando Defensa mágica Puedo pillar más maná También Saitama Saitama también Tanquea Ya Pero tengo lo de los explosivos Que pega en área Hostias No tengo comida Gente No tengo algo para Para que consuman menos Voy a subir la vida Voy a subir la vida de la gente Voy a subir la vida de la gente Puf No sé yo ¿Qué hacer aquí? No sé qué hacer Es que quiero comprar comida abajo Saitama Saitama pega bien ¿No? Y es tanque El botón no funciona así Hombre Pone que la siguiente pelada No comen ¿No? Ah no Ya sé lo que ocurre Es una puta mierda El botón lo que hace es que si no tienes comida No tienes el de buffo Vaya basura Voy a comprar full comida Gente Ya compraré algo De algún personaje Es que no sé cuánto necesito En verdad No sé cuánto necesito Para no wipear Creo que debería centrarme En perks ahora ¿No? Voy con triple bonus ¿Qué necesito más incluso? ¿O qué? Voy a comprar full comida Toda la que haya De hecho Quiero ir sobrado de comida Y voy a ponerme más vida No, más maná Para los healers Luego Con eso voy bien Yo creo La verdad es que los perks Son claves ¿No? Putada aquí Me obligan a volver Y a perder mucha comida A ver lo que hay Muchas gracias Lo que te ves Por sus meses Pantalones de yoga A este no le tengo Lo vamos a pillarlo Bonus de 5 Weón Vamos volando Ok Y me falta un tanque No sé quién es el que me falta Gente Este es el puto problema Mira la de comida Que pierdo Loco Compro más comida Ahora mismo no ¿No? ¿Es Liu Kang Del Mortal Kombat? Seguro que sí Aquí hay muchos guiños A movidas El problema es eso No quiero calentarme Había una quest De estos también Me acuerdo Creo que me falta Un poco de DPS Pero voy full tanque Y bull Ah, este es el Liu Kang Claro Sí, sí que es Si te hace el mismo ataque Eh, este no le tenemos El de la peste Lo pillo también Lo vemos con todos Los healers Ya, pero ¿Sabes cuál es el problema Aquí? La comida, eh 14 por run Cuidado, cabrón Bueno, irá a tener Todos los tanques 5 de cada ¿No? Mira, mira Suena, suena ¿Ha visto? Cuando pega Mira Es el Liu Kang No, Liu Kang No, Liu Kang se llama No, ¿Cómo se llamaba? No, Liu Kang No Liu Kang era el malo ¿No? El hueón cósmico Ah, es ese Vale Vale, vale No me jodas ¿Dónde tengo que ir? Bueno Voy a donde era comida Y compro, ¿No? De comida Quiero ir sobrado Y nos damos Más perks ¿No? Creo que es clave Creo que es en lo que yo Fallaba jugando En que no me daba Suficientes talentos Y lo llenaba de bichos Y era demasiado Yo creo, ¿No? Mira, por ejemplo Más maná Y más vida, loco Si yo lo que quiero Es que no se muera nadie, cabrón Ahora vamos a ver Yo quiero ver Cómo voy de daño Porque igual con 12 Y triple bonus O bueno, 12 no Pero 15 Es suficiente Mira, mira Si no pega este tío Es un gilipollas ¿Es un gilipollas o qué? Mira, pum Mira a Saitama Lo importante es Que esta peña No se quede sin maná A los healers ¿Entendéis? Y entonces la peña No se va a morir nunca Y desencadena un elemento Como los que pasan Cuando los humanos Pasan al siguiente nivel Juro a alguien Creo un gonorrea Bueno, creo un gonorrea A ver qué pasa Yo iba a 10 healers Y 15 tanques Fácil Entiendo Los humanos se encuentran Con un chico Tiene una pinta rara Gafas redondas Y una cicatriz Cizajeante en la frente ¿Este quién es? Además de un pequeño palo En la mano ¿Quién es? Gafas y una cicatriz Oye, ¿qué haces aquí? No tengo ni idea De cómo he llegado aquí Pienso que ha sido La magia otra vez ¡Ah! Es el gilipollas De Harry Potter ¡Loco! Un momento ¿Tú eres el niño Que sobrevivió? ¿Recuerdas esa escena De los hombres de negro? El chico debe morir Claramente es un monstruo Que a mejor más Y me tengo que seguir haciéndolo Robar menos ser inteligente Soy un mago Bastante poderoso Y puedo ofrecer Una resistencia Que no os esperabais Es detestable Hora de irse ¿Cuál es el problema Con la magia? El chico se aferra a su palo Y parece que está a punto De chasquear los dedos Tener bien vuestro equipo Podría beneficiar a todos Ya que estadísticamente La cooperación Es más eficiente Y lo que pasa es que Es una explicación Demasiada simple Vale, no me deis por culo Ven con nosotros Y ahora lo vamos a Mira, ya verás Está aquí Y es un mago De mierda Harry el genio Se llama Es durísimo Ha tomado por culo Harry El genio Harry Potter Venga Tomado por culo Venga Harry Tomado por culo De calientes Tomado por culo Vale, aquí que hacemos A ver Intento buscar el tanque Que me falta Puedo coger otro Healer Este es el tanque Que me falta La nevera Uy, que putada Otro de estos Y doble Saitama Loco A ver, eventualmente saldrán ¿No? Vale, ya voy full tanques Voy de todo Ahora ya tenemos El bonus completo Y se podría llenar ¿No? Repetimos ¿Comida hace falta? Ahora mismo no Mañana ¿Qué hora abres? Por la tarde Estaré en el canal de eBay Por la mañana A las 11 Como hoy ¿Dónde? Mira, mira la vida Tú 400% Hay que subir esto A máximo Espera, full, eh Full mutación Cuando empecemos a subir Vamos viendo Ah, mira Puede ir más rápido Esto, eh Pero quiero disfrutar De las animaciones Loco ¿Compramos algo de comida? Si sale un Un elefante Lo pillamos, ¿vale? Overlevel No, no Verás ahora Verás cuando lleguemos A la zona de abajo La turbia Esta no es todavía Cambia todo Lo cambia todo Eh, vida, vida, vida 3.800 3.800, loco Esto es un perk, ¿no? Vamos a por el perk Y luego ya vos Ya Compraríais más gente Han anunciado dos contra ocho En el EBD Lo sé, tengo hype La verdad Compraríais a alguien más ¿O no? Chicos ¿Qué opinan ustedes? ¿Compraríamos a alguien más ¿O no? ¿Cómo lo veis? No, ¿no? Pues vamos a por el perk A ver Yo haría mutaciones, ¿no? Estos meten como su puta madre A ver qué ocurre aquí No me baja la puta vida ¿Qué cojones está pasando? Hay que darse un poco de armadura También, ¿no? Hubiese molado De que si te matan a alguien Luego eso A ver Los luchadores reciben Un 100% más de experiencia ¿Cuál es el nivel máximo? Los tanques Conectados a los luchadores Los tanques conectados A los luchadores Recogen todo el daño De aquellos a los que están conectados ¿Cómo, cómo, cómo? El más tanque ¿Os parece top o qué? Mira Por 100 A ver ¿Me pillo más armadura? Bonus de salud La cosa es que Para llegar aquí Es difícil, ¿no? Bueno, tanto Tolerancia es buena Velocidad de ataque Más maná A ver Un 30% Mira Luego aquí 200% de salud Aquí ya me he calentado Esto y vos Vamos a ir subiendo Lo que podamos ¿No? Resistencia mágica Haremos Te tienes que centrar En una rama Para los bonus tochos Eso estoy haciendo Creo, ¿no? ¿O no? Sí, bueno Me he dado algo de mana Que creo que es fundamental Tres puntillos No es mucho Buah, esta es buena La regeneración Y el bonus de ataque Pillaré esto Y luego miraré a ver ¿Sabes? Vamos a ver aquí Este boss Creo que después de esto Viene algo turbio ¿Ves? Falta daño ¿No, gente? La resurrección Creo que es buena Saca esta puta mierda De bicho Esto no comerá, ¿no? Ah, esto come también Que lo maten, ¿no? ¿O qué? Los humanos entran En una nueva sala Y se encuentran Con que no está terminada El techo Los padres y suelos Se disuelven En un abismo negro En el borde Un robot trabaja Sin descanso Y añade nuevos detalles A la sala Fabricándolos A partir de un mejunje Caliente Detrás de él Hay cinco más Soltando Volutas de vapor Debería liberar El MK14 Me da pena El muchacho Está trabajando tanto Que se le van a fundir Los encrenajes ¿Y quién va a trabajar, eh? A Spon no le importamos Solo le importa Que el trabajo Este hecho Si paramos Nos actualizará El firmware En una segunda En un segundo Y perderá ese aceite Como un tamagotchi ¿Estás de broma? Hemos estado Galacionando tres días Y a Spon no le importa ¿Qué hago? ¿Marcharse sigilosamente? O Voy a joderles ¿Qué es esto? ¿Quién ni verá aquí los muros? ¿Por qué está curvo el suelo? Ven aquí Anda, ven aquí Calma jefe Lo arreglaré Monitamos un par de días Intentaré pensar en algo Pero ya sabéis cómo va esto Tendré que untar A unos cuantos Veinte piezas Y los dejaré pasar Vale Verán veinte piezas Nos sentimos realizados Me representa, ¿no? Soy una puta mafia Este no lo quiero para nada, eh Yo no quiero este hueón Que me dé comida Vale, mira Aquí me dan vida, eh Pero necesito otro más, ¿no? Bonus de dos O sea que son ciento veinte en total Y aquí Por cien Otros doscientos de nivel Cuarenta y un necesitos Un saludito Un saludito, hombre Estos pegaban como su puta madre Ahora lo vemos, eh Hostia, pues voy muy sobrado, loco Con los perks, ¿o qué? Yo creo que es que no me subía los perks Por eso no me podía pasar el juego Y ahora sí llega el último boss Ahí se nota lo buen jugador que soy, hombre Llegaba al final, ¿no? Bueno, ahora no era ni el final Me cojo un tanque Ok Otro Nah, voy bien En verdad Comida habrá que pillar eventualmente Ahora ya sí que puedo, a ver Vida, vida, vida Vida full aquí Y algo de comida hay que pillar Vamos a comprar comida Voy sobrado de comida, en verdad, eh Me pide quince solo Hasta que no salgan los bichos Que se echan a la backlane Que me matan todos los killers Ahí es donde yo huipeaba Que es en la zona verde No, no me estoy calentando No voy a quedar más tan mucho, chicos Voy a descansar esta semanita Más O sea, voy a hacer directo, coño Pero no veinte horas, ¿sabes? Me gusta mucho a vosotros el jaleo Mira, Perky y boss, está bien Joder, lo de que me pego un tiro en este juego ¿Qué coño es? A ver, piensa que Los pegan en área Los estos, ¿sabes? Los tanques Dos tiradores buenos Para el perk de velocidad Esa no es mala, ¿o qué? Gente Dos legendarios Y da velocidad de ataque a todo el mundo A ver, mientras no me muera El problema es que contra bosses Tochos Me quedaré sin maná Ese es el problema, yo creo Igual necesito más maná No, broma, ¿eh? Mira, mira el maná Y son unos putos mierdas Ni siquiera es el boss, gente La clase sanadora Podrá sanar de más A sus aliados Otornándolos salud Por encima de su máximo Esto mucho cuidado Que me puede salir rana Esta hueá Pero sí, igual maná hace falta ¿No? O sea, mira este por ejemplo Gasta cuánto de maná Treinta Es que los bosses duran mucho, ¿eh? Lo digo porque igual un poquito de maná Me vendría bien, la verdad A ver, no se ha detirado el legendario Voy a hacer un reloj timidín Está en la pistola de plasma ¿Pillaríais un par de tiradores? ¿O no lo veis necesario? Vente O vamos a darnos perk, ¿no? Mira, tengo 60 de vida 200% de vida Maná Me pillo el puto maná Tengo, a ver, ahora mismo voy full maná, ¿eh? Ahora si se quedan sin maná ya Pues es porque me falta DPS, claro A ver este boss Cuidado con este, guatón, ¿eh? Tom La bufada que llevo Si esto ahorita, ¿no? Voy sobrado, ¿o qué? Yo cuando llegue a la zona difícil Os voy a decir si voy sobrado o no Claro, velocidad de ataque para los estos, ¿no? Vale, de estos no voy a pillar nada Quizá lo de resucitar No, ya lo tengo Los humanos se encuentran con una enorme torre Que tiene una antena en la cima No se ve muy bien que dice el eterno Pero pone algo así como 5G He oído que provoca cáncer, vámonos 5 es penta en latín Y G es unidad de masa El gramo Así que 5G significa pentagrama El signo de Satán Tenemos que destruir esa torre Hostia, no, que espérate Espérate, que nada es bueno, ¿eh? La destruimos la torre de Satán Provoca cáncer, vámonos Intentemos cerrarla Esto, lo destruimos Vamos a la torre a destruirla Comprobar tu conexión del servidor ¿Qué está pasando? Los humanos han destruido la torre Pero por suerte Hay refuerzos en otros lugares Y la conexión se ha restaurado Tenemos que llegar a la zona de... Era verde, yo recuerdo A ver, da igual la vida que tengan Si a mí no me baja la vida Ese es el tema Velocidad de ataque me puedo dar Porque es verdad que los luchadores Van escalando constantemente, cabrón Yo creo que el perk de curarme No hace ni falta Estoy full vida todo el rato, chicos Este, ¿para qué quiero este? Bueno, voy más sobrado Y se ha tomado por el culo Y a partir de aquí Velocidad de ataque ¿No? ¿O qué? Un poco de velocidad de ataque Si queréis Te recomiendo pillarte tres armas De los trikis Hay un perk de regeneración de maná Vale, voy a mirarlo Ahora lo miramos A ver, ¿cuál es esa rama? Bueno, si no tengo ¿Cuál es la regeneración de maná? CDR No, pero aquí no llegó, gente Aquí no llegó ni de coña Bueno, tendría que hacer 15 O desde arriba Un 10 Ya, pero uno de maná cada 0,5 A ver, a mí me interesa esto ahora mismo Y luego ya vemos Cuidado aquí, ¿eh? Guau, lo reviento Con las bombas esas ¿Me está bajando la vida en alguien? No, no Yo no me voy a bajar la vida, loco Pero hay mucha peña, ¿eh? Aquí sí que es interesante ver el maná No se queda nadie sin maná, loco Mientras no se muera nadie Falta daño en área y cosas Bueno, da igual Voy build de tanques Full healer y tanques Como en el puto roll Ya está 5 casantes y 4 soracas Palante Toma por culo ¿Compro comida? No creo que haga falta, ¿no? ¿Dónde estoy? Ah, que he trolleado, loco Joder Estoy trolleando aquí, lo que te Me doy velocidad de ataque 40% Loco Más comida No, eso no Luego ya pillamos A ver, realmente es lo que digo A ver, si a mí nos baja la vida Pues que más da Mira, y vos Cuando me empiece a bajar la vida Me preocuparé de alguna cosa ¿Ha muerto alguien? Ah, no O sí Ah, no, han sido ellos Joder, el que no he oído Digo, que cojones Vale, vamos al boss Vale, vamos al boss Sigue siendo unos malitos Esto, yo creo ¿Qué tengo por aquí? Nada Si es que me da lo mismo Vamos bien Esta es la zona que yo digo A partir de aquí Vamos a ver cómo va el juego Va, en serio, eh Imposible, increíble, inimaginable Un ganso gris Le ha cogido 10 piezas a los humanos Y se ha alargado Hostias Intentar atraparlo Sin hacerle daño Pobrecillo El ganso deja caer las piezas Pero muerda consumible Que se desangra hasta morir ¿Quién es consumible? Como venganza Los humanos asfixian Y despellejan al ganso ¿Qué ha pasado? ¡Ha muerto, loco! El healer Iba full, eh Esto me puede condicionar La partida, eh Puto ganso No quería matarlo Al puto ganso Me quedo en tu puta madre, coño Tiene que haber peado Cuatro tiros, joder ¡Qué locura! Puta locura A ver Puedo esperar para darme más vida incluso Aquí cuidado, eh Porque estos son unos hijos de puta, eh Y aguantan mucho Vamos a ver aquí realmente Cómo va el equipo, eh Nivel 5 es lo máximo, ¿no? Sí Vale Ahora el problema Es si muere alguien El healer Mira, a ver El de nivel 1 ¿Dónde está? Lo que ve Este Suertudo Quack ¿Es tan hecha? El suertudo Compro comida luego, ¿no? Las lechugas se los comen enteros ¿Y había que matarlos o algo o qué? A ver Voy bulky, tú Pillamos esto Luego hay perca arriba Hacemos una rutilla Bueno, pues si te has visto alguna de mis series Tiene que salir muchos El del minimapa El que te ponga lo de los stats Métete los más, eh Los más suscritos Y echa un vistazo, ¿sabes? A mí no sabría decirte Pero si me pongo a verlos Sí que lo sé Vamos a esperar a tener 150, ¿no? Compra tres armas de frikis El símbolo de los tres puntos Y cuando los Los metas Pon los juntos ¿Para qué quiero tres de esas? ¿Pero voy bien o no voy bien? Julius, voy bien, ¿no? Se ha muerto un luchador No me jodas, no me jodas No me jodas, ¿quién? Pero, ¿y el arma? ¿Quién ha muerto, gente? Padre se te ha muerto uno Es por la lechuga, ¿no? Esto está comiendo Se va a morir otro Qué locura Qué locura, qué locura, qué locura Otro se ha muerto Ah, pero es que el arma, claro ¿Te la puede tirar o no? Las putas lechuguitas estas, loco Ya, ¿y quién es el luchador que falta, gente? ¿Cuál dices que compre? Las armas de Friki No me sale ninguna Es la... ¡A mortemilo el garras! Magos Tienes cuatro guerreros No, está bien O sea, ya estoy bien En el arma hay posibilidad de que te dropee Ah Más velocidad de ataque No es cierto Tú falta daño, loco Qué puta fumada Es que las lechugas se lo comen entero Y se mueren, ¿eh? También tengo lo de rezar a la gente Esa no es mala Lo digo porque no quiero perder los niveles cincos ¿Sabes? Si no voy a estar jodido Hay que salir de aquí cuanto antes Hay que ir al boss A ver, el problema es, coño Si yo daño, tengo Pero claro, si se los comen de una Es duro, ¿no? Los taques pueden aturdir a los enemigos durante dos segundos cada trece Por veinte de maná Worth it ¿Qué es mejor? ¿Quitar un estado negativo? ¿O stunear a la peña dos segundos? ¿Qué os parece mejor, gente? ¿Stune o quitar las mierdas? Stune Es un stun, no está mal Las áreas de mutaciones de cada mapa Ya la he pillado, ¿no? A ver Que no haya drama aquí Que no se coma nadie, claro ¿Qué te pasa a mí? Tengo daño, loco Gente, si tengo muchísimo daño Lo que pasa es que si salen ahí esas mierdas Pues me joden, claro Si se los comen no puedo hacer nada, chicos Pero mira, voy sobrado, ¿eh? Quitando esa movida Eso los han muerto cuando se los han comido Claro, efectivamente Al entrar a nivel Los humanos se encuentran frente a dos puertas Con señales de neón La primera vieja y oxidada Su señal pone Steam Y su picaporte parece una válvula roja La segunda pone Epic Es enorme y brillante Pero la puerta no tiene picaporte Me voy a Steam, loco La sala en la que has entrado Está llena de objetos inútiles Sobre todo consoladores Puldes y pullers de consoladores Aún así, bajo montañas de basura Encontrarás una máquina expendedora Con un par de armas estupendas A precios razonables No quiero mierda Tengo 100 de dinero Velocidad de ataque Voy full velocidad de ataque Ya, de 100% Ahora la cosa es que suban de nivel Los que se han quedado por detrás Y ver quien muere Y tal Esto que es un evento, ¿no? Mientras no salgan los que pegan en la back Si no me baja la vida, eh, gente ¡Hostia, sí! Son estos, ¿no? ¡Curarse, chicos! Ahora sí que ha bajado la vida, loquete Voy a matar del asco Y me la va a pegar Cada 20 segundos Los luchadores incrementan su velocidad de ataque En 100% ¡Brutal, ¿no? Tengo lo de curarme, me interesa ¡Eh! Espero que no tengamos que luchar contra esa cosa Pues claro que no Si quiere comernos, nos comerá No habrá ninguna lucha Papi Murgle no se hará daño Rosáceos, bobos e insignificantes humanos Papi Murgle ahora es vegano Un doctor con una extraña máscara de pájaro Me dijo que necesite una dieta sana Y acertitud positiva Pues claro, la salud lo es todo Es justo lo que te necesitas para sobrevivir En un lugar como este Eso es lo que digo yo siempre En mi yo del pasado recurriría a la intimidación Pero en mi yo del presente Prefiere hacer una petición educada ¿Me harías el favor de traerme 5 hojas de repollo? Os pagaré Este mundo es duro para alguien Que no encaje en ningún nivel ¿Y si no encontramos repollo en este nivel? Calma Bobos y insignificantes Me lo puedo dictar en el siguiente nivel Bueno ¿Y si no los encuentro? ¿Qué hago? ¿Me voy al board directamente? Es buena, ¿eh? Así no sufro, loco También puedo pasar de él, ¿eh? A ver, pues con las mierdas Los enanitos estos, ¿o qué? ¡Qué locura! Tengo dos de estas La hoja del repollo Objeto de misión Se la damos ahora, ¿no? Cinco quiere, ¿no? El perk es bueno Se lo voy a dar Que rápido Se acepta la oferta ¿Qué favor queréis pedirle al dios de la vida? ¿El dios de qué? De la vida De la peste De la enfermedad La nueva vida Solo puede florecer Sobre los restos de la antigua Los animales comen plantas Las bacterias comen animales Los robots convierten a los humanos en energía Es el ciclo de la vida Le digo poder, gente Quieren poder Ha recibido una mutación ¡Hostias! Tus luchadores Hacen daño Igual al 1% De la vida actual De un enemigo Con cada ataque Y se curan Me acabo de pasar el juego Puta locura Puta barbaridad Gente ¿Gastaréis aquí la gear Para poner todos full Contra este combate? ¿Sí, no? Cuidado con estos Que van a la back ¿Estoy por comprarme Algún luchador ¿O qué? Cuidado, cuidado Mucho daño, ¿eh? Ahora sí que estamos sufriendo, loco Qué raro, ¿no? Bueno, voy a gastar una gear ahora Cuidado con la unidad elegida Mata a todos los enemigos de la sala Estoy por pillar esto Por si sale alguna lechuga ¿O qué? ¿Qué os parece, gente? Me lo pillo, ¿eh? Los humanos Llegan un callejón Si salí de ver un cuerpo En la descomposición Colgado de un árbol Anda, aquí crece un árbol Piense a Vladimir Un chico pelirrojo De unos 12 años Le está lanzando piedras al cuerpo Y se dirige a ti Sin cometer este acto vandálico Sin dejar de cometerlo Y no sé a la mierda, ¿vale? Kano es el que manda aquí Parecís cerdos Los putos cerdos de Kano Cuida esa lengua, chaval Te obligará a lavarte la boca con jabón Que le jodan al niño Dame el colgante, coño A jugar por el olor El cuerpo lleva aquí un tiempo Empece a tuaje de monatones Y una herida 50% Gachapon histórico Las botas salen Y también los pies No importa Estás acostumado a estas cosas Velocidad de incremento A un 20% Ya está, a mí no me la gana nadie, coño Y ahora Un Saitama Otro Saitama Vamos, por el Saitama Necesitaré comida, ¿eh? ¿Se viene Bostocho ahora o qué? Vamos bien, ¿eh? Me daría un poquito más de vida Quizá, hombre Ah, es una referencia de Disco Elysium No había jugado ya eso ¿Vamos a por algo de comida? Ah, esto es lo que habías dicho, ¿no? Los lumbreras A ver, estoy allá a la tarde Misión, gente O comida ¡Es el de antes! Oh, mis queridos humanos Rosacios, espera Estoy saciado Marchad y no me tentéis Con vuestros cuerpecitos Voy a tener que comprar comida, ¿no? Es que... Ah, no, mira Aquí, perk Pillamos un perk ahora Mientras no salgan las lechugas Creo que no voy a huipear, ¿eh? Mira el puñetazo de Saitama 10% tiene Me he metido un puñetazolo en papel, a tu Es que no ha muerto Nadie, ¿no? A ver si me sale algo, tocho Ah, pío comida Full tanques, ¿eh? Cuidado, el abac El abac Que pegan a los healers, loco En mi los garras, métele En mi los garras pega menos 3, ¿no? Es durísimo Nada, el Saitama es el que carrea Sobreclarla cerrada cuando termine esta run Los luchadores pueden envenenar a los enemigos Durante 5 cada 18 segundos Es mucho daño esto, ¿eh? Aquí la pregunta es ¿Cuánto mana tiene? Bastante ¿La pillamos o qué? Sí, vamos full luchadores Lo que tengo Y se viene boss Vamos para allá Voy a comprar aquí algo de comida Lo bueno que si guipeamos O se mueren muchos Tengo para recear Estamos full vida Vale, alguna mutación Yo esperaría para tener vida Puedo pillar armadura también, ¿eh? Que es válido Ok Lo voy a hacer Lo voy a hacer ¿Cuándo viene el boss 8, loco? ¿Qué daño tengo, tú? Ahora con el veneno Y el robo de vida Me voy a pasar esta run Y me la va a pelar, ¿eh? Pillo MR, me decís Mira, healing, gente Restauro 30% Pues mato a todo el mundo En la siguiente, ¿o qué? ¿Quieres que pille MR? ¿De dónde está el MR, gente? No veo resistencia mágica Esta Pero necesito A ver, a ver Venga, vale Un par de puntillos Una fuerte ráfaga de viento Atraviesa el laberinto Cuando se asienta el polvo Ven un hombre negro Con un traje azul Con una mano en la pared Y otra Agagándose el pecho Modita sea, ahora no Me matarán Jadea Te podemos proteger Te podemos proteger Pienso que tienes problemas, chaval Nosotros ya tenemos suficiente Márchate Le podemos proteger Gracias, pero creo que vamos a morir todos Tres figuras oscuras Tres figuras oscuras aparecen en una esquina El masadrisco recarga su rifle Parece que A-Train nos ha conducido a sus amniñitos Hora de matar a Supers Ey, mi madre me decía que era super molón Me refiero a los cabrones con superpoderes A los que les han inyectado el compuesto Cuando eran niños Mucha gente buena murió por su causa Incluida mi esposa Ahora es demasiado tarde para llamar a tu mami Pruébate para morir Vaya, si que es un superhéroe Como los odio Menos a Saitama El super intenta huir Algo ha pasado Pero se cae y vuelve a llevarse Ah, me da, vale Me da 30 de comida A ver, que no salgan la lechuga, eh Es la única que nos puede Joder, la lechuga nos puede hacer huipear Por lo demás creo que voy bien Da igual que nos peguen en la back Da igual, aguantamos O sea, no Espérate que ha pasado ahí algo, tú Este pega mucho en área, eh Y de buffo histórico Vale, hay que echarles para atrás y curarles, eh Comida, bueno, puedo pillar algo, ¿no? A ver, este vamos a ponerle por aquí Que se cure Cuidado, nada de lechugas, por favor Uy, que son, bueno, son lechugas hipermutantes, eh Vale, aquí si muere alguien podemos recear, eh El tema es no golpear, pero... Una caza esa Y ya regeneración de maná A ver, tengo maná, tengo bastante, eh O sea, me he dado todo el maná Se me gastará A ver, puede, ¿no? En un boss final, oye Me curo un 30 No Taunta aquí A correr, ¿no? Ahora sí que voy a curar A ver, también puedo echar atrás A los tanques y eventualmente se curarán ¿Sabes? Entre las neveras pocho Bueno, es un tanque de early, yo creo A ver, me pillo algo más aquí Y voy a esperar para algo de maná, ¿no? Este boss es el tocho, eh No me cumple Vale, vamos a curar ahora Que no se muera el de la... Ese, por favor Vamos aquí a pillar el perk Ahí había algo que podía pillar Espero que le curen Voy a cambiar este con este A ver Curaza la peña y ya está A ver qué tal Puedo meter cinco dragas Y tirar de tranquilísimo Ya, lo que pasa Que también se nota el nivel, eh Que estos son nivel 5 Tanque El tanque Un tanque de autor Obtiene bonificación de velocidad De ataque por cada lumbreras De tu equipo No tengo lumbreras Los luchadores reciben Un ataque a distancia Me interesa esto O busco un reroll Gente Hay de todo aquí, claro Voy a buscar otro Las unidades tienen un 15% De utilizar una habilidad activa Ignorando su recarga Y su coste de maná Este me parece bastante bueno Vayamos al boss Este es el boss final, creo Costa Rica campeón del mundo De las canicas ¿En serio? Lo echaré un vistazo De streaming Creo que seguro Que ha estado divertido Vale Aquí yo whipé La otra vez, eh Vamos a ver Espérate Porque esto es importante A ver cómo hacemos esto Vamos a ver Que sea lo que os quiera Regeneración de maná No me llega lo que Ahora sí A ver aquí Cuidado Tiene varias fases Y todo, eh Creo que voy muy bien ¿No? No vamos sobrados Debería hacérmelo, ¿no? Vaya Es que he completado Mi laberinto Pero tu grupo No parece ser Lo suficientemente fuerte ¿En serio? A ver cuánto me pega Voy sobrado, loco Que putísima barbaridad Que run, ¿no? Gente, voy sobrado, ¿no? Que no me baja la vida Tú, voy volando Ey, me han metido Me han cegado, eh Matad, matad, matad Que me pegan a los tanques Mira la vida que tiene, tú Voy sobrado, chaval Tomada ¿Ya está? ¡Hostia! ¡Fase 2, ¿o qué? No voy a ser tan fácil, ¿o qué? A mí todo no soy completos En Gengles Tuve que tomar hasta Mi forma verdadera Preparaos para el reciclaje A ver ahora Fallamos todo el rato ¿Por qué? ¿O está fallando él? Me estoy reventando, loco ¿Me va a pasar este juego? Por fin, ¿o qué? Hace mucho que no jugaba Y aún así sigo siendo el más grande A ver ¡Hostia! Cuidado No, 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 no El mechadito de Reven No se muere nadie Es una puta locura ¡Hostias! ¡Focus boss! ¡Focus boss! ¡Al boss! ¡Al boss! ¡Al boss! Nada, pero Saitama se lo marca, ¿eh? Mira, mira Saitama ¡Hostia, Saitama! ¡Hijo! Le ha pegado un one shot, ¿eh? Le ha saltado el perk De meterle por 100 Este, ¿no? No sé ni dónde está Este es Vale, pero ¿por qué te sorprendes? No creas que había destruido a mí Yo real, ¿verdad? Me quedo sin maná Esto solo era una eliminatoria Y la has superado Ahora te espera la verdadera competición Ocúpate de tus humanos Una última vez Lucha contra los despots De sus campeones Ah, esto es el online, ¿no? Cuando te pasas el juego Por primera vez Se desbloquea lo del online Que te pegas con la peña ¿Es eso? ¿No? ¿O cómo va? Ahora con otros players Bueno, termina la campaña Era una espinita que tenía yo guardada Gente, de este juego Ya me lo he pasado Mejor a ti Te toca contra los asiáticos Sí, pero no me carga esto, ¿eh? ¿Se me ha quedado pillado o qué? Lo adding de qué Gente, se me ha quedado, ¿eh? Rompí el 5G Vale, a ver chicos Voy a mirar la skin esta que me habéis pasado Bueno, que me ha craseado el PC ¿What? Venga, he atado por culo A ver qué skin es esta de Asset Tiene 400 dislikes ¿Por qué tiene 400 dislikes una skin del LOL? Han tardado 13 años sin hacer algo así ¿Qué es una puta mierda o qué? ¿Qué es una mierda? La gente se está quejando A ver, 400 dislikes es mucho, ¿eh? Porque teniendo la High Noon en Muxet Desde hace 15 años Tienen razón Las animaciones son lamentables, ¿o qué? Que putísima basura de skin, loco Me la compraré simplemente porque tengo todas Pero esto es una mierda, ¿eh? A ver la E A ver, es Asset Bueno, la Asset de... ¿Cómo se llama esta? ¿La azul es Jesucristo? No, no Y la de DRX Ahí tiene skin que son muy top Asset, ¿eh? ¡Esto es horrendo! Es feísima Es una putísima mierda, loco Gente, es... O sea, se ve como que está sin trabajar Las animaciones Acostumbrados a lo que nos trae Riot No me jodas Dislike de putísimo manual, loco Es una mierda, gente La Asset proyecto es la mejor skin Cambia la animación de disparar y todo Claro, 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 claro Sí, pero esa está actualizada Del ASE Me pone hace cinco años Aquí está, mira Y la Hainun, ¿qué? Cuando se transforma La de Hainun es una putísima fumada, weón Me vas a comparar esta pedazo de skin No me jodas Incluso esta Está chula Esta es bonita, loco La de campeonato a mí me flipa Proyectase Para mucho la mejor No me jodas, eh La puta skin esta Comparad con la mierda que acaban de sacar Es durísimo Cambia hasta las animaciones de ataque De puta barbaridad Para mí mi primera paja Otra puta mierda Mira, mira 300 dislikes tiene Rayo, ya podéis espabilar Y no sacar esto Son Dañan a la vista O sea, es como muy Es que son feas de ver, ¿no? En plan, no molan, no sé Es una temática horrenda, loco Sobre todo Ya no es eso Sino que parece que las animaciones Están inacabadas, ¿no? Es raro, loco Es raro, loco Joder O sea Cuando el Lola tira el ulti Parece que te viene un puto berserker a comer Da miedo ¿Sabes? Aquí es ese Es la colilla de un cigarro Que se acaba de apagar ¿O cómo va? No me jodas Es una putísima basura Es una mierda Bueno, chicos Me piro Gente, me voy, ¿vale? Me voy a dormir En breves Mañana estaré a las 11 En el canal de Ibai Y luego por la tarde Bueno, probaremos nueva season Y alguna que otra cosita ¿Vale, chicos? Por ahí estaremos Así que nada Sí, seis horitas Sí, chicos Lo siento, ¿eh? Por no haber hecho otras 15 Como antes de ayer Lo siento, ¿vale? A descansar Que os jodan Chicos, gracias por estar ahí Nos vemos Un abrazo a todos Buenas noches Chao, gente Adiós a todos Chao Bye Chau